Hola mis queridos amigos y amigas, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy te voy a enseñar a cómo crear tu servidor de Vintage Story multijugador para que crees una comunidad enorme. Seguro vistes videos de Vegeta777 jugando Vintage Story. Antes de empezar, les enseñaré cómo es entrar a un servidor público de Vintage Story para que ustedes vean cómo es la vaina. Luego les enseñaré a cómo crear el servidor. Iniciamos. Buenas amigos, ahorita me encuentro en un servidor multijugador. Como ustedes podrán ver aquí, tenemos a jugadores conectándose y ya están equipados. Y yo estoy aquí sentado porque hoy día les voy a enseñar a cómo crear un servidor de Vintage Story multijugador para que también creen su servidor de Vintage Story y tengan aquí a jugadores en su spa. Como ustedes podrán ver aquí a mi atrás, dice inglés. Y en este lado también dice ruso. Es porque el servidor es ruso, pero acepta inglés. Como yo soy español, también me he conectado sin problemas. Vamos a ver aquí los carteles. Aquí están los comandos básicos en Logging. También tenemos aquí otros comandos. Vamos a avanzar por aquí el spao y vamos a ver aquí más letreros, ¿vale? Aquí nos dice cómo jugar. Como está en ruso no lo puedo descifrar, pero aquí más o menos nos dice el comando Claim para crear una land, ¿vale? Esto sirve para proteger nuestra casa, hacer un terreno grande y crear nuestras mansiones o ciudades. Tenemos aquí un poco de decoración. El cofre no nos deja abrir mucho. También tengo un poco de lag, pero bueno, vamos a avanzar por aquí. Tenemos unos cuadros. ¡Sí, madre mía! ¡Willy Rex! Bueno, vamos a avanzar por aquí. Voy a salir afuera del spao para que ustedes vean la ciudad y todo eso. Aquí tenemos más carteles. Aquí está la puerta y esto no es la salida, ¿vale? Vamos a avanzar por aquí. A ver si no me equivoco. Está por aquí. No, pero tenemos una ventana que está rota y es perfecto para salir. Vale, aquí ya estoy afuera. Vamos a avanzar por este camino que está por aquí. Y como ustedes podrán ver, gente, el juego es sumamente realista. Está todo de noche. Vale, aquí veo las estrellas. Vamos a avanzar por aquí y ya ustedes verán aquí unas casitas, ¿vale? Esto sería como un pueblo. En el centro está la laguna, unas escaleras, un puente, un árbol gigante. Y como ustedes podrán ver, gente, aquí pueden crear su casa y todo lo demás, ¿vale? Cuando ustedes creen su servidor de Vintage Story, también pueden crear una comunidad. Pueden invitar a nuevas personas a jugar. Y también pueden construir como estas construcciones excelentes que ven por aquí. El juego es sumamente realista. Como ustedes podrán ver. Así que vamos a avanzar. Y espero que esto no esté bien oscuro. O sí, a ver, vamos a avanzar por aquí. Y bueno, como estamos a media noche, el juego está sumamente realista. Y está todo oscuro, mira. Efectivamente, este juego me ha impresionado. Y parece que aquí hay algo. ¿Escucho? ¿Lol? Bueno, vamos a subir. No voy a hacer que me ataque algo. Y bueno, gente. Espero que ustedes también creen su servidor de Vintage Story. Así que vamos a empezar con este tutorial de cómo crear tu servidor de Vintage Story en VintageHosting.net. Así que vamos allá. Aquí me encuentro en la página de VintageStory.net. El enlace lo dejaré en la descripción o en los comentarios. Como ustedes podrán ver aquí, la página está muy bonita y muy ordenada. Por aquí están las redes sociales del hosting. Vamos a bajar por aquí y vamos a encontrar los juegos, ¿vale? Vamos a seleccionar el de Vintage Story. Y para ello vamos a ir a Servidores de Juego. Por aquí vamos a bajar y vamos a encontrar el Vintage Story Hosting. Y le vamos a dar en ver más categorías. Ya estando en este apartado, vamos a seleccionar cuál plan deseamos comprar. Por ejemplo, tenemos el plan tuerca oxidado, el plan tuerca temporal y el plan langosta. Yo les recomiendo para empezar el plan tuerca oxidado. Y de ahí pueden actualizar su plan al plan tuerca temporal y al langosta. Y también se irán añadiendo más planes en el futuro, ¿vale? Ahora sí, vamos a darle aquí en agregar al carrito. Y en este apartado le vamos a dar en continuar. Por aquí también agregamos el cupón de descuento. Vamos a poner el cupón Bully para que obtengan un descuento en su primer mes. Aquí nos dan un 25% de descuento. Eso está bien. Y con este precio vamos a empezar. Eligen aquí su método de pago disponible. Le damos en aceptar los términos y condiciones. Y listo. Una vez ya estando aquí en el panel de Vintage Story Hosting. Aquí vamos a ver el files, el database y todo lo demás. Pero no vamos a enfocar aquí en la carpeta. Porque aquí también pueden poner su servidor no premium. Vamos a ingresar en data. Y vamos a entrar en server config. ¿Vale? Aquí vamos a bajar y vamos a encontrar una línea para poner nuestro servidor no premium. Aquí también pueden cambiar el título y la descripción del servidor. Vamos a bajar por aquí y vamos a ir al final. Y esto sería donde dice Verify Player Out. Vamos a ponerlo en false. Esto servirá para que los usuarios que no tengan comprado el juego puedan conectarse sin problemas. Aquí ya le he puesto en false y le vamos a dar en save file. Y automáticamente ya estaría aplicado la configuración. Si en caso tienen problemas con su servidor pueden aquí seleccionar este apartado de chat. Aquí pueden enviarnos un mensaje si en caso tienes problemas con tu servidor de Vintage Story o tengas dudas o preguntas. Aquí el staff va a estar encargado de ayudarte en todo momento. Y si queremos añadir mobs al juego vamos a entrar aquí en esta carpeta de mobs. Y por aquí ya había puesto un mod. Pero lo vamos a eliminar para que ustedes vean como lo añado yo. Aquí me encuentro en la página de mods de Vintage Story. Como ustedes podrán ver aquí, aquí vas a encontrar muchísimos mods. Pero yo les voy a enseñar a cómo descargar y ponerlo en el hosting. ¿Vale? Vamos aquí a retroceder porque aquí también tengo un mod de un jugador. Aquí nos dice come tierra. ¿Vale? Si en caso te gusta a ti comer la tierra para que no mueras de hambre ya que el juego es sumamente difícil. Simplemente vamos a descargarlo aquí. Le damos en descargar y esperamos a que el mod se nos descargue. Esto lo arrastramos al file de esta manera. Esperamos unos segundos y ya el mod está instalado. ¿Vale? Solamente nos falta generar la configuración del mod. Y para ello vamos a encender el servidor. ¿Vale? Vamos aquí a cargar la consola. Los archivos están instalándose. Está descargando. Y también está generando aquí las estructuras del servidor. Está cargando los mods. ¿Vale? Sin problemas. Está todo bien. Dice aquí Star Wars Generator. O sea que está generando el mundo. Aquí también ya no se está conociendo que el servidor está a modo offline. O sea pueden conectarse no premium. ¡Listo! Una vez ya cargado la consola del juego. Vamos a bajar aquí. Y nos vamos en el apartado de subdominio. ¿Vale? Aquí yo ya creé mi subdominio. De vintagestory.vins.host. Pero si en caso también ustedes pueden crear su IP. ¿Vale? Aquí le damos en crear subdominio. Luego colocan el nombre de su servidor. Yo voy a poner aquí vintagestory. Aquí encuentran el vinshosting.net o vins.host. ¿Vale? Aquí seleccionan el que deseen. Yo voy a seleccionar este que está por aquí. Le doy en crear subdominio. Y listo. Esto sería el IP para conectarnos al servidor. Ya estando en el launcher del juego. Vamos a ir a multijugador. Luego tienes para explorar otros servidores públicos. O añadir un servidor. Y ahí es donde ingresaremos. Agregamos el nombre de nuestro servidor. En dirección IP host. Añadimos lo que previamente hemos creado en subdominio. Y listo. Espero que les haya gustado este tutorial. Lo quise hacer interactivo para ustedes. Si amas mucho a este juego. Considera dejar tu like y compartir con tus amigos. No te olvides dejarnos un comentario acerca de Vintage Story. Si deseas comprar el juego barato. Te dejaré por aquí un video tutorial de cómo comprar Vintage Story Premium. Al alcance del bolsillo. Yo soy Bully. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbete. Adiós.